La cantante Alejandra Guzmán se encuentra involucrada en un escándalo tan grueso como un chorizo en relación con su vida personal y sobre el consumo de estupefacientes. Aquí te va el dato perturbador. El portal 1.1.on dio a conocer que el público está más que enterado de que la cantante Alejandra Guzmán tuvo en su juventud uno que otro problema con las drogas, sin embargo, surgió nueva información que puso con los cabellos de punta a muchos. Si hacer el amor con otro no fuera suficiente, se reveló la noticia en las redes sociales de que Silvia Pinal, madre de la cantante Alejandra Guzmán, incriminó a la compositora Kenny Aviles de inducir al vicio a su hija, un hecho que permanece en el plano del rumor. De acuerdo con la vocalista del grupo Los Eléctricos, la misma Alejandra Guzmán fue quien le pasó la información de la campaña negra que montó su madre Silvia Pinal al tacharla de vender drogas. Tras enterarse de lo ocurrido, la cantante Kenny Aviles comentó abiertamente que todo fue un error y podía comprobarlo debido a que la estrella nunca decidió darse un pasón o consumir otro tipo de estupefaciente. Kenny Aviles reveló que le dio risa cuando Alejandra Guzmán apareció y le dijo que su mamá la tenía en un mal concepto al punto de discriminarla por vender drogas, por lo que no dudó en mencionar que la progenitora estaba chiflada. Fashion arroba kenylofumekispit.twitter.com barra xq5boscot, keny los eléctricos, arroba keny eléctricos. Noviembre 24, 2018 Kenny Aviles puntualizó que le dio por su lado a la mamá de Alejandra Guzmán y consideró que la actriz seguramente era así con todos los amigos de la cantante, ya que la estaba protegiendo para evitar que su hija fuera mal influenciada. ¿Qué te pareció la anterior historia? Fotografía Twitter con información de TV Notas, Diario La Verdad y un 1 on anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!